Estoy, parece que estoy en un nuevo vecindario Eh, vamos a venir aquí Oye, caballo, estamos en tu mercado de oro, eh Porque es igual que tu armadura Oye, pero que haces, no te vayas Ah, mira, que tiene un hijo Oye, no sabía yo que mi caballo tenía un hijo ¿Cómo se llama? Bueno, a ver, que pone aquí, mercado de Pepe Bueno, la puerta está mal puesta, eh Está un poco mal puesta, eh Hola, buenas, ¿se puede pasar? Sí, sí, pase, pase Hola, ¿qué tal? Oh, bonito mercado, eso sí Ha visto que tiene la puerta mal, ¿no? Está perfectamente a la puerta, señor, no se preocupe ¿Cómo que perfectamente? ¿Si está mal puesta? Que va, está perfectamente Pero, oye, ¿me estás bromeando o qué? ¿Desde cuándo las puertas son así? Desde siempre Bueno, eh, vengo a comprar algo Porque mi caballo solo le queda una manzana Y pues tiene hambre Y la verdad es que la manzana me la voy a comer yo Pero quiero manzanas normales Que no le quiero dar manzanas chetadas para él En plan manzanas encantadas Porque yo creo que darle a un caballo manzanas encantadas Es tenerlo demasiado mimado, ¿no? Demasiado rico, el caballo Sí, pero, a ver También le has puesto una armadura de oro, eh, al caballo Sí, pero la armadura de oro venía con él, eh No se la he puesto yo Entonces es que es un caballo rico Le tienes que dar comida y es rico Es que se lo robé a un... A un antiguo rey Y pues... Y pues nada, lo tengo ahí Policía, sí Un robo de caballo Oye, oye, pero que está... ¡Eh, oye! Ni se te ocurra llamar a la policía, eh Que escucha... Qué broma, qué broma Ah, vale, vale, vale Menos mal, yo me estaba asustando, eh Bueno, entonces ¿me vas a vender algo o qué? Que tengo dos esmeraldas Mire, pues dos esmeraldas te doy una de estas No, ese es de rico No quiero darle de rico Además yo tengo una de esas Bueno, pues nada Volveré cuando tenga más dinero Venga, chao Me voy de aquí Muy mal servicio Te voy a poner un comentario en Google Te voy a poner una estrella No me gusta tu negocio Venga, chao Adiós Muy caro Bueno, vamos a pedirle algo de dinero al rico este, ¿no? Madre mía, qué coso Tiene que ser de algún futbolista o no sé A ver, vamos a llamar Hola, buena Están cerradas las puertas No se pueden abrir Ven, llegos a tocar mi puerta A ver Antes de comenzar con el vídeo Acuérdate de suscribirte activando la campanita Dejar un like y un comentario Para que estos perritos bebés No mueran ahogados en la lava Así que solo tienes 10 segundos Para suscribirte activando la campanita Dejar un like y un comentario Así que corre, date prisa Y bueno, dentro vídeo Eh, hola Hola, ¿qué tal? Eh ¿Qué te tenés? Hola Soy la ovejita sexy Y vengo con mi caballo Es que tenemos hambre Y era por si me podías dar algo de comida y de dinero ¿Pero quién habla? ¿El caballo o la oveja? Yo ¿Cómo habla el caballo? El caballo no tiene No tiene No sé, no habla ¿Y cómo una oveja está hablando y el caballo no puede hablar? Es lo que no entiendo Ah, porque yo soy una oveja Es que a ver, te explico Es una larga historia Yo vengo de un vecindario En el que los animales hablamos Y mis hermanos hablan todos Vos sos de otro vecindario, ¿no? Sí, soy de otro No soy de aquí Yo Aquí no Pero soy nuevo Soy nuevo por aquí Sos como un turista ¿No? Un turista que va explorando vecindarios Sí, correcto Correcto Soy un turista Lo que pasa es que ahora mismo no tengo casa Estoy buscando de hecho una Para rentarla Pero Ahora mismo no me llega Porque tengo poco dinero Es que ahora mismo no trabajo Oye Oye, 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 oye Oye Pepe, ¿qué estás haciendo? Yo, yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo obras ¿Qué estás haciendo explotando villacielos? Escucha Mientras hablo con el ladito Arregla esto, anda Venga, arreglalo, ¿eh? No quiero verlo No quiero ver esto así Bueno, el ladito, perdona Lo que te estaba diciendo Sí, 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 diga a mí Uy, espérate Que se me ha quedado el mundo sin batería Que tenemos un fallo técnico Todo el mundo ha cargado Que se me había quedado sin batería Oye, ¿y este qué hace? Este tonto, ¿qué hace? Pepe, baja de ahí ¿Qué estás haciendo? Lo voy a matar ¿Qué estás haciendo? Pepe, Pepe, que bajes de ahí ¡Ay, Dios! ¡La que se ha dado! ¡Madre mía! Oye, ¿y tú cómo te llamas? Que no me has dicho tu nombre Pepe, ¿qué estás haciendo? Pues ya estamos Nada, la torrice Ah, bueno Bueno, pues a tu casa No, no, no lo mates No le mates ¡No! ¿Pero qué haces? Matándolo Se lo merece Oye, eres un helado agresivo, ¿eh? Para de mataros Sí, sí, sí Eh, ni se te ocurra pegar a mi caballo Que le acabas de dar un flechazo Ah, mira, mató a una vaca Bueno, la vaca no me importa mucho Bueno, eh, no, en realidad sí En realidad sí Mi hermanito es una vaca Que, bueno, está ahora mismo en clases Pero bueno Oye, heladito, una cosa ¿Cómo te llamas? Que no me has dicho tu nombre Yo me llamo Pepito ¿Pepito? Yo soy un heladito asesino Bueno Eh, pero no, no ¿Qué es el hijo? ¿Qué es el hijo de mi caballo? Como lo mates te funo Te funo Adiós Venga, fuera Te lo mereces Escucha que Pepe Vámonos rápido Vámonos rápido Al mercado Pepe, escucha Yo me la llamo, espérate Ay, no Ay, no Bueno, Pepe Estoy esperando en tu mercado Escucha, Pepe Ahora que no está el helado Que Tú ves normal Esto Es que no entiendo El helado es muy agresivo Es un helado asesino Sí, es que Es especial, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Es tonto Es que Escucha, escucha Que ha matado al hijo de mi caballo Bueno, no sé si era Si era su hijo Pero bueno Oye Oye ¿Y qué hace mi caballo ahí en la casa de ese vecino? Ya le está robando las plantas Bueno, déjale Si esa casa es mía igualmente Ah, esa casa es tuya Madre mía, no un PP Yo estoy montando en el dólar Ahora vendo en FT Pero escucha Pepe Tú estás ahora mismo Eh Vendiendo las casas, ¿verdad? Porque el otro día me dijo un vecino Que tenías una casa por allí Sí Sí, tengo otra Esa de ahí al fondo es mía también Pero las vas vendiendo, ¿no? Las compras, las vendes y todo eso, ¿no? Estás dedicado a todos los negocios inmobiliarios, ¿no? De viviendas Afirmativo Real straight Se dice en inglés Ah, vale Oye, madre mía ¡Eh! ¡El helado! ¡Está ahí! ¡Ay! ¿Helado? ¿Pero qué estás haciendo? Oye, Pepe, ¿pero estás viendo eso? ¡Que estás sacando un trueno! ¡Rápido, Pepe! ¡Vámonos para casa! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos para esta casa! No sé de quién será Que viene, que viene por mí Escucha, rápido Ven, Pepe ¡Ay, no, ahí no, ahí no, ahí no! ¡Vas a morir! ¡Rápido, Pepe! Que está empezando a ponerse el cielo de un color extraño, ¿eh? Vale, cierra Vale, cerrado con llave Escucha, Pepe Pero este helado está loco, ¿eh? No habrá Sí, sí, muy loco No habrá, no habrá que nos mata No habrá que nos mata Escucha, cuéntame la historia sobre este helado ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? ¿Por qué hace esas cosas? ¿A qué se dedica? Es que tenía un hermano que se llamaba Eladín Sí Porque este se llama... ¿Cómo se llama? Eladito Eladito Pep... No, Eladito Pepito o algo así me ha dicho Bueno, entonces tenía un hermano que se llamaba Eladín Que era el bueno Pero... Ah, sí Se mató Y bueno, pues Se ha vuelto malo Se ha vuelto psicópata ¡Madre mía! ¡Qué loco! Sí, yo a Eladín lo conocí hace tiempo, ¿eh? Y me caía bastante bien Pero este es diferente Ha cambiado Ya no es el mismo Por eso desde que he matado a su hermano Oye, escucha que creo que te está... ¡No! ¡Que te está explotando el mercado! ¡Oye, Eladito! ¡Tú para, 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 para! ¡Ay, no! Vale, menos mal Escucha, Pepe Has explotado tu mercado Pero por lo menos no lo has explotado del todo, ¿eh? Bueno, se ha ido ya para su casa Vale, se ha ido ya para su casa Menos mal Vale, pues vamos a reconstruir esto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Nos vengamos ¿Nos vamos a vengar? Sí, sí, sí Pero escucha Pepe Tranquilo, ¿eh? Escucha Vamos a actuar ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Que me estás matando Vamos a actuar un poco con cabeza Que no podemos explotarlo ahora mismo Que llevamos 5 minutos de vídeo Ah, bueno Claro Vamos a robarle Bueno, a ver Espérate Yo creo que deberíamos de idear un plan, ¿vale? Eh... Espérate ¿Me dejas coger las cosas de tu cofre? Eh, sí, sí Sí, tengo 20 más Vale, pues espérate Vamos a llevarnos esto Esto, esto, esto Las manzanas Bueno, básicamente me voy a llevar todo el cofre No sé si te importa Es que la verdad Que escucha Te voy a ser sincero Eh... Vamos a... Vamos a hacer lo siguiente Me gusta robar Pero es que vamos a robarle al heladito ¿Vale? Se lo merece Pero antes de robarle Voy a hacer las paces con él Bueno, si tú quieres Es una táctica Por si nos descubres Le decimos que estamos dando un paso por su casa ¿Vale? Venga Chao Bueno, yo me voy Venga Venga, adiós Estos tontos van a caer en mi trampa Oye, heladito, que te estoy escuchando Eh, no, no hay nada No hay nada ¿Qué pasa? Que te estoy escuchando Has dicho algo de una trampa Y que vamos a caer en tu trampa Eh... No, no llego ¡Ay, Dios! Se ha caído ¡Madre mía! Te voy a matar No, no, no Que era una broma Eh... Heladito, heladito Era una broma Tranquilo, eh Pues quiere morir, ¿no? Es que estoy grabando un vídeo Es una cámara oculta Bueno, eh, heladito Te quiero comentar una cosa Yo que soy la oveja sexy Que habla Que subo vídeos a YouTube No sé si me conocerás No, ¿quién sos? Bueno, nada Soy una oveja sexy Tengo pocos suscriptores Estoy empezando Y bueno Básicamente Eh... Quiero decirte una cosa No, no, no Mírame a mí, mírame a mí Eh... Que... Que, a ver Eh... Oye, bonita casa Que es que quería hacer las paces contigo Y quería, pues, a cambio Regalarte Un muñequito Es un muñequito No, no hago pases con youtubers Con cero suscriptores No, no tengo cero ¿Cuánto ceres? Casi cuatro millones Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mami, mami, mami Un famoso en mi casa fue Heladito Heladito ¿Pero dónde vas? ¿Qué estás diciendo? Oye, una cosa, heladito ¿Por qué tienes dos piscinas? Y una aquí y otra delante ¿Tan millonario eres? Eh... ¿Por qué me importa? Ah, vale Tranquilo, tranquilo Que no te lo estaba preguntando malas ¿Vale? Oye, pues... Heladito Eh... Quiero decirte una cosa ¿Me das algo de comer y de dinero? Sí, 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 sí Toma, te doy esto, mira Tuk, tuk, tuk Oye Ahí tenés ¿Pero por qué estás tirando las cosas aquí? Atácalo Desde Villacielo, ¿no? No, no se me va a ocurrir tirarme No soy tan tonto Ahí tenés Ahora fuera Fuera Vale, vale, vale Tranquilo Eh, me llevo el arco Vale, rápido, me llevo el arco Vámonos, vámonos, vámonos Rápido Vámonos de aquí Madre mía, si es que es grande la casa No, que me mata ¡Ah! Que me está haciendo ovejasada Rápido, Pepe Vamos por casa Que la casa es indestructible Vale, rápido Rápido, corre Vámonos, vámonos Entra, entra Vale, cerra con llave Cerra con llave, vale, bien Vale, escucha Pepe Bueno, primero vamos a quitar las telas de araña Porque madre mía lo sucia que está la casa ¡Ah, la he robado! ¡Sí, te había visto! Por eso le había dicho mientras hablaba conmigo Que me mirara a mí En plan, ¿para qué no mirar para atrás si te viera? Me colaba por la chimenea como Papá Noel ¿Como la chimenea? ¿Por la chimenea en serio? Sí, me he quemado y todo Pero vamos Mira todo el que escucho yo Bueno, pero escucha Te has quemado el culo Pero ha servido la pena, ¿eh? Ya ves Mira, mira, mira Todo el dinero que tengo Madre mía Oye Me he hinchado Escucha, bueno Nos hemos hinchado Porque esto es la mitad Es para cada uno, ¿no? Sí, sí Ah, vale Pensaba que me vas a decir que no A ver Eso por ti Vamos por aquí Vale, perfecto Vale, pues escucha Eh, eh Eh, que el heladito está craftando algo en un yunque Vamos a quitar la mesa ¡Vamos a quitar la mesa! ¡Vamos a quitar la mesa! ¡Pepe! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a quitarlo! ¡No, que me mata! ¡Que me mata! Espérate la armadura ¡No, no, no! Me pongo la armadura ¡Rápido! Escucha Hay que matar al heladito Hay que acabar con él ¡No, ni ser eso! ¡Mátalo, matalo! Que sí, que sí, que sí, que sí Vale Ven, ven por aquí Ven por aquí Lo matamos, lo matamos Vale Escucha Madre mía, lo solto que pega el helado este, eh Vale, lo matamos Vale, bien, bien, bien Vale, le queda poco Le queda poca vida Vale, bien No, no, no Lo matamos, lo matamos Vale Explota, explota, explota Explota Vale, rápido Oye, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está quieto? Vale, lo explotamos ¡Cuidado, cuidado! ¡Sabe aquí, corre! ¡Ahora, bien! ¡Vamos a matar al helado! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Que me da la dinámica a mí! ¡Oye, que se está escapando! ¡Oye! Pepe Vale, vale, vale A ver, ¿qué está diciendo al helado? Vamos a explotar, vamos a explotar No, que se mete en nuestro... ¡No, que ha cerrado con llave! ¡Que ha cerrado con llave! Ok, no me ven Espérate, espérate Tenemos que explotarlo Tenemos que explotar Entramos Vale, sal de ahí ahora mismo, heladito Te vamos a matar Me siento poderoso Vale, bien Ahora, ahora Pero, ¿cómo estás volando? Escucha, Pepe ¡Es la primera vez que veo! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¡Ratón! ¡Oveja! ¡Oveja rata! ¡Levanta! ¡Eh! ¡Te dieron un flechazo, eh! ¡Eh! ¡¿Qué pasa?! ¡Eh! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Oye! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¿Pero no habías protado a todo el mundo y habíamos muerto todos?! ¡¿Qué va?! Si me has pedido una manzana para tu caballo, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¡Sí! ¿Ha sido todo un sueño? Yo qué sé Te has puesto a dormir en mi cama, tío ¿En tu cama? ¿Pero desde cuándo había aquí una cama? ¿Es aquí donde estaba la entrada de tu mercado? ¿Qué entrada? ¿Si la entrada está ahí? Me estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué dices? A ver... ¡Ah! ¡Me estabas bromeando! ¡Está todo explotado! ¡Hombre! ¡Pues claro que te estaba bromeando! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Si te has caído de un agujero! ¡He tenido que ir a rescatarte! ¡Ah! ¡Ha venido tú a rescatarme! ¡Yo es que me he desmayado del golpe que me he dado! ¡Hostias! ¡Oye! ¡Es Papá Noel! ¿Qué has aquí, Papá Noel? ¡Oye, Papá Noel! ¡Que no estamos en Navidad! ¡Que ya estamos casi en Primavera! Bueno, estamos en Primavera, ya ¡Me han robado meterse en la chimenea! ¿Cómo? ¡Uf! ¡Es verdad, Pepe! ¿Qué te tiraste por la chimenea? ¡Le has robado el puesto de trabajo! ¡Me robaste el puesto, ratón! A ver, si estás tan gordo que no acabes por ahí, no es mi culpa. ¡Uf! ¡Está llamado gordo, Papá Noel! ¡Está llamado gordo! ¡Uf! ¡Barra! ¡La próxima vez te voy a atar carbón! ¡Ay, no! ¡Papá Noel, agresivo! ¡Papá, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡Que el Papá Noel se ha vuelto agresivo! ¡Vamos a matarlo! ¡Papá Noel, tú no eres el verdadero! ¡Tú eres una copia barata del spray! ¡Ven para acá! ¡Te has comprado un disfraz que te queda mal! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Claro, claro! ¡Vamos por aquí! ¡Ademán, no es ni tu voz! ¡No dices ni ho, ho, ho! ¡Ni nada de eso! ¡Ho, ho, ho! ¡Vale! ¿Has visto? ¡Vale, va a morir! ¡Va a morir! ¡Le queda poca vida porque no tiene armadura! ¡Pepe, mátalo! ¡Uy! ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Pero vamos a explotar a la casa! ¡Venga, vamos! ¡Revienta, revienta! ¡Venga! ¿Le reventamos la casa? ¡Madre mía, qué satisfacción de explotar las casas! ¡Escucha! ¡Es mi nuevo trabajo! ¡Demoler las casas! ¡Pepe! ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Escucha! ¡Vamos a demoler el mercado de Pepe! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Mi casa no! ¡No! ¡Pepe! ¡Te lo he explotado! ¡Perdona! ¡Perdóname! ¿Vale? ¡Bien! ¡Te tiro, te tiro! ¡Escucha! ¡Explotamos por aquí! Pepe, pero déjame explotar, hombre ¡No, no! ¡Mi casa no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vale! ¿Y mi caballo dónde está? ¡Vale, caballo! ¡Vámonos rápido de aquí! ¡Que le explota el mercado, Pepe! ¡Antes de que venga por nosotros, nos mata a nosotros! ¡Pero qué haces con mi casa! ¡Venga, vámonos! ¡Vale, vámonos por aquí! ¡Oye! ¡No! ¡Heladito! ¡Que ha muerto! ¡Rápido, vámonos! ¡Que nos persigue eladito!